En la pista, lote número 45, son 10 vacas, horras, brahman rojo comercial, todas están preñadas con un promedio de preñez de 5 meses, preñadas de toro brahman rojo puro, el peso total para ellas es de 4.270 kilos, el promedio para cada una es de 427 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 3 millones de pesos por cada una de ellas, pesadas a las 10 y 16 de la mañana, lote número 45.